Luego de pasar unos días en la Argentina, Eugenia, China, Suárez 26 y Benjamín Vicuña, 39, hicieron las valijas y volaron con destino a España, país en el que el actor chileno está trabajando. Pero las horas de vuelo no fueron las más tranquilas para Vicuña, dado que la actriz se puso pícara y comenzó a hacerle una seguidilla de bromas y travesuras, que fueron registradas por el celular y subidas a Instagram, Roberta, la pendeja molesta, escribió la actriz, junto a un video en el que se la ve al acecho, lista para cargosear a Benjamín, mientras trataba de conciliar el sueño. Sin perder la sonrisa, pero registrando la intensidad de su mujer, Benjamín le respondió con un fuck you y una enorme sonrisa.